Dele un trago bien chingón a la chelita, se llama el corrido de la mula bronca Hoy en contar un corrido me dejan de pensar Le diré lo que pasó en el perro de tu chitán, te apagó la mula bronca, no sabes ser ya Dele un trago subió el nombre y quité esa pelotiva Le deseamos la roca porque nunca había perdido Muchos tomates que tuvo y siempre se había salido Una vez en la mañana y luego en la superior Le dice mi panavento no quiero probar a tu amigo Voy a papir y curafa, voy a hablar con un amigo Y a traer mis pisolas que te haga en la arena También me llevo a mi compa, seguro que no me falla Porque también este valor puede morir sin la raya Soy a papá, un chico reír, mi hermano velará Pero me trae la pistola y a los primeros tomados El mecánico le dijo vaya a mi niño pegado A la pistola estaba en hallazón de ser escalado Es fallado el tiro, no es donde ser que te hago Luego que se detuvieron y se fue en la valla Dentro de la superior se fue la motorizada Para matar a la mula donde quiera que sea Ahí llegará tu habitancia, el pueblo donde quiera La mula la saludó, muy buenas tardes, señora Tiro a los cuatro cerveza y me apriendo en la simbola Dentro de poco momento y el tesoro no hace amar Entonces dice mi chico reír, me apriendo en la simbola Ahí está saludo a mi compa parroquia Eso, para toda la bandota que está llando chelita Apriete, la lleve, la no la suelte Le complacemos de los éxitos con cariño Se llama el corrido de Picho Álvarez Voy a cantar un corrido De un caso que sucedió El día 30 de mayo, Picho Álvarez se murió Sus amigos lo entregaron A la gente judiciar Para que se lo agarraran Así poderlo matar Sus amigos más queridos Fueron los que lo entregaron Ganando siete millones que sus enemigos pagaron Esa fuente la empezaron El 24 de junio Mataron a Chano Esparza Sin ofender a mi robo Eran las dos de la tarde Estaban en una reunión A que llegó Samuel Luna Dándose la de calor A los primeros balazos La abonía se corrió Hasta Bacha no ha tirado El pencho la atravesó ¡Epa! ¡Ole, dale, Cruz Alta! ¡Date, Cruz Alta! ¡Date, Cruz Alta, paparito! ¡Los dones! ¡Te quedaron! ¡Uh! Ahí le dice Dino Luna Una voz muy regular El que le tire a mi hermano Conmigo se va a matar Se llama el corrido de Luis Pulido ¡Corridito! Para Sandy, amigas, saludos Se halla de rancho a la gente Le traigo un nuevo corrido Por el carácter Por el carácter Mataron a Luis Pulido No tiene de imaginar Que lo mataran a mí Música Al regresar a la fiesta Se celebraba una voz ¡Paparito! Pulido ya, punto mal Se hace engrasar la voz A veces quería besarla Como siempre era sola Música Antonio como yo ¡Paparito! ¡Paparito! Amiguitos Música Música A los corrientes con humanos solicitar